¡Hola, estudiantes! En el vídeo de hoy de Elo Learning vamos a practicar el uso de this, este, esta, that, ese, esa, eso, these, estos, estas, and those, esos, esas. Y me van a ayudar my vegetables and my fruit. ¡Empezamos! ¡Let's get started! This is my mushroom. Esta es mi seta o champiñón. My mushroom. This is esta. Porque está aquí, está sola y está muy cerca de mí. That is the aubergine. Esa es la berenjena. The aubergine is purple. Those are, those are, the broccoli and the pear. Esos son el brócoli y la pera. Digo esos son, those, those, porque están más lejos de mí. Pero si me los coloco, por ejemplo, aquí delante, muy cerquita, los pongo a todos aquí cerquita de mí, diría... These are my broccoli, my pear and my aubergine. Los tres están muy cerca, por lo tanto diría... Estos son mi brócoli, mi pera y mi berenjena. Espero que os hayáis enterado muy bien de la diferencia entre this, that, this y those. Y haremos muchos más videos. Y haremos muchos más videos con muchísimos más ejemplos. Recordamos brevemente. Remember. Sign up. En un resumen. These, esta, esto, este. That, esa, ese, eso. Those, esos, esas. And these, estos, estas. Ya sabéis. Si los tengo más cerca, diría these, como ahora. Y si los tengo más lejaramente, diría those, porque son plurales. Y son tres. The broccoli, the pear and the aubergine. Espero que os haya gustado mucho este pequeño video que tiene conceptos un poquito complejos. Y nos vemos en próximos videos. Bye bye, mushroom. Bye bye. See you soon. Bye bye.